La biopsia me la hacen en julio y el resultado de la biopsia fue que había un adenocarcinoma de próstata en todos sus cortes. Me dice, ¿sabes qué? Lo más seguro es que tú ya traigas metástasis. La conclusión de la gamografía era que efectivamente había actividad de cáncer en el hueso ilíaco derecho, en el esternón y en el segundo arco costal derecho. Lo empiezo a tomar y gradualmente se me fueron yendo los síntomas que me hicieron ir al médico, mis niveles de antígeno han bajado.